Música De las brechas que hicimos allá de Ligidre, Manajuras, hicimos dos kilómetros de camino y cuatro kilómetros así de brechas. Música Pues cuando empecemos hay una condición de donde la maleza pues ya está creciendo un poquito, pues hay que quitarlo otra vez para dejarlo limpio otra vez. Música Como este árbol ya está seco, pues lo que debemos hacer es quitarlo más para que no, un día que llega venir el fuego o la candela, pues lo puede consumir y lo puede dañar para acá. Hay que quitarlo y es en un lado. Música Música Pues para mí la construcción de Tremaya pues es bueno para todo el municipio que estamos, así como dijo el comisario, pues es para que también se puedan transportar nuestros productos en Cancún, en Mérida y todas esas cosas. Música 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 y los va a financiar a nosotros.